Bueno, pues ya estamos aquí en el taller de Tato con Alberto Pantoja que nos van a explicar un negocio que han hecho aquí, que han hecho una compra de madera y que nos expliquen dónde, en este caso, dónde han comprado la madera. Alberto ha conseguido esta madera y habló con Tato para ver si quería esta madera. Bueno, yo viví mostrando la madera y Alberto, tú explícanos qué tenemos aquí. Bueno, pues resulta que nos une por mediación tuya una gran amistad con el amigo Tato y bueno, gracias a esa buena amistad me surgieron dos tablones de la Casa Real y esos tablones iban destinados a hacerle una mesa al Rey Alfonso XIII. Se malogró por, no sé, por estas cosas y se quedó en los almacenes de la Casa Real. Estaría cazando o se piró, se piró cuando se piró. Y claro, ahí ya la cosa fue que se hacen de vez en cuando unos reciclajes allí en los almacenes y llaman a anticuarios, llaman a gente especializada y se pusieron en contacto conmigo y claro, yo no podía hacer frente a ese precio que me estaba hablando este hombre que era un precio un poquito prohibitivo. Que sí que es verdad que es un palo santo de Brasil espectacular que tiene 200 años de cuando el Rey Alfonso XIII, que le van a hacer la mesa, el tablón y todo eso que además te pasaré el vídeo para que veas lo del tablón, el tablón de Amigo Tato y yo. Me han traído anticuarios de Madrid, nos lleva corteza, es impresionante y la vejez que tiene, la vejez que tiene que tiene por 200 años. Entonces, pues bueno, le pagamos a este hombre y entonces pues la cosa, hicimos el trato, se ha cogido y se ha cortado en aros y fondos y la verdad es que a mí me ha encantado. Hombre, la verdad es que es un palo santo de Río que es igual exactamente más o menos como el que tú me enseñaste desde Paco de Lucía, así en color rojizo, que la verdad es que es una auténtica pasada. Esto para la mesa del rey, imagínate. Sí, pues fíjate, pues impresionante. Yo entiendo de que esto vale una pasta y te pusieras con una persona que tiene dinero, que en este caso es el Tato. No, es una persona que sabe de madera, que lleva toda la vida trabajando la madera y naturalmente en el momento de que le mandaste el vídeo, me llamó y me dijo, Aquello, fíjate esto, yo quiero invertir esto porque esto es una pasada. Y a ti, ¿qué te parece? Digo, tira para adelante porque es que esto hoy en día puede encontrarte palo santo de Río, pero de este, este así en color, así de este rojizo y con este tipo de veta, lo dudo, lo dudo, lo dudo. Bueno, y 200 años. Y eso, y eso que es la antigüedad, el secado y como podéis ver el tablón, o sea que es una auténtica pasada, ¿no? En este caso, bueno, claro, ya es madera real, ¿no? Bueno, ya es madera real, ¿no? Aquí, claro, es madera real. La antigüedad la he notado cuando he cortado para sacar los puentes, ahí se nota la más cuando la madera es ceca y cuando la cortas y la labras y la madera es una maravilla. Sí, 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 esto ha sido, esto ha sido, esto ha sido un horror, lo que viene. Sí, 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 esto desprende un horror impresionante, vamos, además de más 200 años, ¿eh? Un Willy que parece que, vamos, que la he acabado de cortar, ¿eh? Sí, 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 la verdad es impresionante. Es una auténtica, una auténtica virguería, vamos. Yo, yo soy un admirador del Ciprés, pero si tengo que decidirme por una guitarra, que realmente a mí muchas veces me preguntáis, oye, ¿cuál es tu guitarra perfecta? Yo creo que el sonido que da el pino junto con, en este caso, con el Palo Santo de Río, eso es, eso yo creo que mejor sonido que ese no puede dar una guitarra, ¿vale? Por lo menos mis gustos, ¿vale? Después ya cada persona tiene unas preferencias, unos gustos y puede variar, ¿no? Pero yo, hasta que no he probado el Río, ahora entiendo por qué este producto se puso en peligro de extensión, por qué realmente vale hoy en día lo que vale, porque es que el sonido es una auténtica, una auténtica virguería. Y después ya en estética es que es una pasada, porque nos encontramos madera, nos encontramos el cocobolo, que es muy bonito, hay maderas que, el silicote también, que es todo muy bonito, pero son maderas que, cuando yo he trabajado esas maderas y cuando después he tocado esas guitarras, no dan el brillo que dan estas maderas. Les falta, ¿verdad? Ese puntito. Ese puntito. Son maderas muy bonitas, para trabajar no las quiero ni ni coña, yo esto no lo he trabajado nunca, vosotros sabréis cómo os vais a poner de colorado, pero lo que es, por ejemplo, el silicote lo he trabajado, eso son maderas muy duras, el cocobolo también, eso es muy... incluso cuando está tocando los aros, todo muy... Muy leñoso. Sí, sí, es tóxico y no lo adquiero ni en pintura, pero la verdad es que esta madera, por lo que yo he escuchado algunos que otros lo que he, trabajar esta madera es una auténtica, una auténtica pasada y una virguería. No, es fácil trabajarla. Hombre, es una madera dura, no es una madera como el chipré, naturalmente, que es más fácil de trabajarlo, ¿no? Supongo que el doblar esto, los aros de esto, tiene su historia, ¿sabes? Hay que dejarlo un poco más fino de lo normal, dejarlo un día entero en agua y darle con mucho mimo, mucho mimo y estar con la oreja pendiente tiene que estar en silencio para que se oiga el mínimo crepita y paras corriendo porque te quedas sin aros y entonces pierdes, fíjate, aquí es... es jugársela muchas veces, hacer una guitarra con esta madera, claro. En el que hablamos, vamos a hablar en precio de mercado en el que puede estar, no esta madera, sino el Palo Santo de Río. Normalmente el Palo Santo de Río, contestadme vosotros que sois los que compráis madera. El 800, 1.900, el corte. El corte, ¿vale? El corte. El corte está en 3.000 euros, por decirlo. Pero, pero, este no. No, 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 está en 3.000 euros el corte, normal. En el Palo Santo de Río, común y corriente de lo que ves. Sí, sí, sí. Es, esto, esto, esto no lo encuentran. Esto no lo encuentran, esto no lo encuentran. Este, 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 este no sé si lo veis, pero el vecaje de, de esto, es que es una auténtica pasada. Esto, esto para verlo, esto para verlo en persona y cuando veáis esto, dices, esto no lo voy a encontrar yo. Tiene que ser lo mejor que ya lo mejor tenga ya las maderas de hace muchos años, lo que sea. Pero en el mercado, esto hoy en día, es muy, 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 muy difícil. Es que es un aro y fíjate lo que hace. Sí, 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 es que es una auténtica pasada. Así es que, y cualquier corte que coja, es que es una... No lo hemos hecho así, lo hemos... O sea, que no es, este es para ti, este es para mí, no, no, no. Si no, juega lo que quiera y lo que sea. Claro, porque es que una preciosidad, de verdad, ha sido, claro, vamos a ver, era para quien era, ¿no? Era una madre para quien era. Que le van a poner, le van a poner, le van a poner una porquería al rey, evidentemente, el rey al rey. Sí, es que esto es una auténtica pasada, ¿no? Son maderas que naturalmente es más pesada, ¿no? Pero que, bueno... ¿Tú has escondido el lápiz, no, tató? Aquí no hay lápiz. Aquí no hay lápiz. Aquí no hay lápiz. Aquí no hay lápiz. Desgraciadamente, aquí no hay lápiz. Estamos hablando de una calidad muy, muy alta y esto realmente es que es una pasada. Como sabéis, me he comprado la casa, el estudio, ¿vale? Y no quiero que mi mujer me eche de casa antes de tiempo. Sí que, bueno, pues me voy a tener que dar con las ganas en este aspecto. Pero el que pueda y quiera y no se haya comprado la casa y la tenga pagada, pues aquí tiene una inversión que es una auténtica pasada, ¿vale? Así que nada, si queréis una guitarra como esta, bueno, pues ya depende del gusto, de vuestra preferencia, de lo que andáis buscando en cada guitarra. Cada luthier tiene un sonido, una forma de construir. Puede ir oído a uno, a otro, pero lo que es la calidad de la madera, ahí es donde está la historia. Mi padre me dijo una vez una cosa, ¿vale? Y aquí le mando un saludo que después dirá que no me acuerdo nunca de él. Dice, la mejor publicidad en la que se da el producto. Y si es cierto, si el producto es bueno, aquí no hay tutía. Aquí esto es muy malo, tiene que ser tutía para que no salga algo bueno de aquí, ¿vale? Y no es el caso, ¿vale? En este caso, bueno, pues creo que en las dos vertientes va a salir un buen instrumento. Así que nada, os dejo ya, os dejamos ya. Muchas gracias por estar aquí. Si me veis en parones porque venimos de comer, ¿vale? Y me ha tocado mi pagar, también lo tengo que decir, son unos... Así que nos esperamos en la próxima, en el próximo vídeo. Y nada, muchas gracias y nos vemos ya la semana que viene. ¡Saluda luego!